Hay una exigencia grande para el equipo, tomando en cuenta que se mantiene una base y que usted ya prácticamente llega casi un año de estar al frente del equipo por conseguir el título. ¿Cómo lo analizan los que vienen para esa nueva temporada? Sí, claro. Bueno, eso aunque no nos lo pidieran, nosotros lo queremos. Va a ser una exigencia mayor porque el campeonato es más corto, más apresurado y más competitivo. Pero creemos que vamos a luchar por ese objetivo. Bueno, en realidad esto es como una continuidad prácticamente del otro torneo, con un descanso que tuvimos. Mañana ya vamos a jugar a Limón, un partido amistoso, el martes vamos a ir contra la U y luego 90 minutos por la vida y jugamos el sábado. Así que es, como no hay mucho tiempo, es básicamente una reactivación del equipo para llegar bien al primer partido. Omar, con la incorporación de Cordero y Francis, además están regresando jugadores de su lesión, regresa la competitividad interna del equipo rediano. ¿Cómo toma ese aspecto para el campeonato? Bien, bien. O sea, sobre todo cuando se va a jugar tan seguido, necesitamos tener jugadores bien preparados y listos para cuando los necesitemos estén a disposición del equipo. Entonces la competencia aquí siempre va a ser de mucha exigencia y ya los muchachos saben eso, que el que necesitemos debe estar al mejor nivel. Omar, dos preguntas que tienen que ver. Uno es que si usted cree, considera que requiere algún refuerzo de paz. Y la otra es la referida a la promoción de las lindas menores. Ha habido poco de promoción en estos torneos del rediano, porque no son de lindas menores. No sé si el ascenso de los dos o tres muchachos que vienen por ahí es pensando en reforzar y en darle más oportunidad precisamente a los jóvenes que vienen. Yo creo que se está pensando, solo que de una forma planificada, el hecho de tener varios jugadores en tacón rey en la segunda división es para esos jugadores que, no para quitarnos los de encima, sino para darles un jugador importante en la liga de ascenso y que luego vuelvan al equipo. Nosotros hemos incorporado a un muchacho, Jean Carlos Sánchez, lateral izquierdo, de nuestras divisiones menores, ya hoy lo tenemos, trabajando con el equipo porque él es un jugador con características importantes y todavía Mauricio Núñez sigue lesionado. Jean Carlos va a ser su primera, siendo muy joven, y viene de la cantera. Y también se mantienen trabajando en el equipo una serie de muchachos que, si ellos no van a participar con nosotros, se van a dejar correr para que ahí se les dé el rostro y luego puedan volver. En vez de estar jugando el alto rendimiento que es menos competitivo, es más competitivo la segunda, ese es el proceso que se está haciendo. Pero es una planilla que no hay tanto espacio por ahora para los jugadores, pero sí se está trabajando para el futuro, la renovación. Tomás, respecto al tema psicológico de los jugadores, el problema mental, si no es un golpe duro, no me va a haber mucha perspectiva del grupo de lograr un bicampeonato. Ustedes también, ¿cómo se trabaja en todo este aspecto con el poco espacio que hay? Sí, creo que nosotros tenemos la capacidad de estimularlo, entendiendo que no era lo que queríamos, queríamos ser campeones, creíamos que podíamos serlo. Sin embargo, también sabemos y no es la primera vez que nos hemos levantado de situaciones adversas, que más bien eso va a ser un fortalecimiento, un aprendizaje importante, una gran fortaleza. Normalmente las personas nos equivocamos y de esas equivocaciones surgen las fortalezas para el futuro. Mario, ¿cómo suplen la ausencia de Wain? Bueno, tenemos a Francisco Calvo, tenemos a este muchacho y a Carlos Sánchez y a Mauricio Núñez. Tenemos tres opciones para un puesto importante como Wain, con características diferentes, pero buenos jugadores los tres. Probe, el tema de Carlos Fernández, ¿cómo estás? Dice que el jugador está fuera del país, pero ¿qué sabe usted de este jugador? No, bueno, Carlos, primero, su jugador es un muy buen jugador, él había planteado la posibilidad de buscar un espacio en otro equipo y se consideró que sí, hay que esperar su regreso al país y luego hablará con la dirigencia para ver qué medidas se toma. Luis Luis, el equipo es un muy buen torneo en el final anterior, jugábamos bien, ¿qué tiene que mejorar el herediano? Porque tomando un cuento, un torneo es tan bueno, pero seguramente para ustedes no se da el título, pero en penales, ¿hay algo que sienta que el equipo debe mejorar específicamente? Yo creo que hubo, sí, siempre uno debe mejorar. Por ejemplo, nosotros mejoramos mucho en el torneo anterior lo que es el planteamiento defensivo, que el equipo ahora es un equipo que recibe menos goles, los cuatro últimos partidos no recibimos goles en contra, y hemos mejorado ese equipo que aparte de la posición de balón que ha tenido, que en los últimos dos partidos no la tuvimos tanto, debemos recuperar eso, la posición de balón, las transiciones rápidas en defensa y en ataque, y luego lo otro es que es un equipo que creemos que va a estar más fortalecido y vamos a trabajar más allá en el aspecto mental para que seamos más fuertes en todos los campos. Don Margui, ayer aquí le dijo que herediano propondrante la UNACUT, el hecho de mantener las ventajas deportivas en la serie final, heredio hubiera jugado con ventajas deportivas en la referencia de este grupo. ¿Le parece una buena medida de los años o lo ve en inconveniente? ¿Qué piensa de eso? Ayer, a mí sí me parece bueno, porque por un lado fomenta la competitividad, ¿qué quiere decir? Que se debe fomentar en el fútbol la competitividad, nosotros siendo por números el mejor equipo del torneo, no fuimos campeones, el campeón nacional fue un equipo que hizo un gol en cuatro partidos, nosotros no recibimos ni igual y no fuimos campeones, el formato de campeonato, yo creo que se le añadiría un elemento más competitivo, o sea, y haría que los equipos sean de alguna manera más ofensivos, pienso yo, es una posibilidad. Yo, en mi forma de ver el fútbol, agregaría más cosas a eso, pero es el formato con el que fuimos campeones también, este equipo de campeones parece un mismo formato, pero sí creo que no necesariamente, al hacer eso, la ventaja deportiva en el último torneo, la final hace que los rivales, es como un premio al equipo que ha hecho bien las cosas, porque si no, ¿de qué vale ser primero? Es un premio a la regularidad, a la constancia de un campeonato y a la capacidad que ha demostrado el equipo, yo creo que es algo que es como una ventaja para premiar en alguna medida, el equipo que ha hecho mejor las cosas, y obligar a los rivales a que tengan una propuesta de fútbol más agresiva, más ofensiva. Marvin, usted llegó a mediados del verano pasado, este verano se podría cumplir un año con usted en las reglas del herediano, me gustaría saber qué tanto ha cambiado el equipo desde que usted tuvo las reglas, desde su perspectiva. Yo creo que hemos logrado volver a las raíces del fútbol del herediano, un equipo que juega bien al fútbol y con mucha garra, eso es importante, por eso herediano llamó la atención, es rescatar una filosofía de juego, una forma de jugar al fútbol que ya lo tiene herediano, pero que lo hemos fortalecido. O sea, el equipo juega bien, luego hemos mejorado el equilibrio táctico, que es un equipo tácticamente más equilibrado que antes, lo dicen los números, lo dice el planteamiento, un equipo que no es fácil de anotar, es el herediano, además de que es el equipo que anota más goles, eso hemos logrado, o sea, este equipo tenía una muy buena posición de balón, pero es un equipo más vertiginoso ahora y con más contundencia en las redes, o sea, los dos últimos torneos rompimos el récord de goles, entonces eso es una de las mejorías que hemos logrado. Lo otro, yo creo que hemos mejorado la dinámica de juego y pues pretendemos ser un equipo todavía de mayor manejo en los partidos.